Hoy me despierto sola y triste Tu foto rota en el rincón Cariño que me prometiste se fue Y se perdió Café amargo y mucho insomnio Son los despojos del amor Traive y límpiate esa cara Y pon de luto al corazón La misma historia, otra cama Es la tragedia del amor Un tigre gana otra raya Y una mujer pierde otra vez Y una mujer pierde otra vez Un tigre gana otra vez Pero esta hembra no sea chica Que no le gusta este final Esta mujer quiere venganza Y esta historia va a cambiar La misma historia, otra cama No, no es la tragedia del amor Si un tigre gana otra raya Esta mujer no pierde otra vez Esta no Dale pianista que nos vamos Así Tócame esas rayas Las blancas y las negras Otra raya pa' ese tigre Me encanta para mí Otra raya pa' ese tigre Me encanta para mí Ven pa' acá gatito que te subo en el avión Y te mando derechito pa' timboctú Otra raya pa' ese tigre Me encanta para mí Con tus troques de rayas Ven colocado en la maleta Y yo con mis lunares Me voy a bailar Otra raya pa' ese tigre Me encanta para mí No me mires tan duro Que le echo un poquito de cianuro A tu leche gatito Otra raya pa' ese tigre Me encanta para mí Ronronea, ronronea Que me voy Mírame ¡Adiós! ¡Rebuido! ¡Uh! ¡Así! Me leando la cintura Sí, sí, sí Me leo bien, me leo bien Porque ya me revistas Así que no me revistas Pero más Así que míralo La última vez Que ya se ha acabado Merece 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 Gracias.